¿Qué queremos hacer? Queremos hoy solicitarle al señor viceministro para que toque las puertas del alto gobierno, específicamente el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Minas, para que ese decreto, ese decreto 1158 sea modificado en el sentido de que las personas con solo tener Cédula de Barranca Bermeja ya tendrían derecho a que se les apruebe ese certificado. Y otra cosa muy importante es que ese decreto no tenga una vigencia, ese certificado, perdón, no tenga una vigencia de seis meses, sino que tenga una vigencia de un año. Eso nos ayudaría, nos descongestionaría y desde luego allí habría una mayor cobertura para que pudiéramos cada vez decirle menos no a los barranqueños que van en busca de ese certificado y por no cumplir estos requisitos del acuerdo 1158, pues desafortunadamente nos toca negarle la solicitud.